Este domingo primero de septiembre lo invitamos a seguir nuestra cobertura del mensaje a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer informe de gobierno. Posteriormente al mensaje, acompáñenos en una mesa de análisis sobre las acciones realizadas en el primer año de este gobierno federal. Cobertura primer informe de gobierno, domingo a partir de las 11 de la mañana.